hola qué tal bienvenidos nuevamente al canal primero que nada muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo como pueden ver hoy estoy en otra locación y es que el día de hoy necesitaba venir a la plaza a hacer unas vueltas así que uno tiene que hacer así a las plazas y quise aprovechar para venir porque he estado viendo tiktok ya ven que yo me hice como que súper fanática de esa aplicación la dejé como que un ratito y ahora te empecé nuevamente como que a volverle a agarrar el hilo y me topé con unos videitos ahí que me llamaron bastante la atención que decían cosas que no sabías que necesitabas de miniso y realmente son cosas que yo no sabía que necesitaba y en cuanto las vi dije entonces el día de hoy vengo a esta tienda de miniso para los que ya me siguen de hace tiempo saben que este tipo de tiendas me encantan me encanta esta me encanta también todo moda y ese tipo de tiendas me gustan bastante ya tiene mucho pero mucho que no vengo a una tienda como esta comprar así que como necesito eso y como ando aquí en la plaza voy a aprovechar me voy a dar una vuelta aparte ahorita está como que súper solo entonces nos vamos a dar una vuelta y les voy a enseñar lo que yo necesito y que probablemente ustedes van a necesitar así es que empecemos con el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Y se ve bien, bien bonito. Costaba $70 pesos, pero pues tenía el 50%, así que costó $35 pesos. Y también compré estos portavasos que también están bien bellos. Y pues también tenían el 50% de descuento, también costaban $70 y costaron $35 pesos. No sé ni cuántos trae, ¡ah! nomás trae dos. O sea, trae dos piezas, pero nada más necesitaba dos. De hecho, o sea, una para mí me dice, una para mí y no hay más. Esta otra cosa que les voy a mostrar es una de las que dije, la necesito en mi vida. A mí que me encanta cocinar y me gusta andar en eso de la repostería y de esas cosas. Entonces, me compré esta cosita que ven aquí, que van a decir, ¿qué es o qué es? Pero es un batidor. Así es como uno lo puede lavar más fácil y guardar también más fácil. Pero ya cuando uno lo va a usar para batir cosas, pues ya nada más le gira y ya está. Y ya está uno ahí así. Y luego ya que ya acabaste, que no sé qué, lo regresas. Está bien padre, tienen que comprarse uno. Todos tienen que tener esto en su casa. Este costó $40 pesos. O sea, esto es una genialidad, la verdad. Porque la verdad, estas cositas siempre son difíciles de lavar. Ahí anda uno así como que metiéndole los dedos por todos lados y está súper difícil. Y esto lo hace todo mucho más práctico. Y pues la otra cosita que me compré es esta, pero ya ahorita que la vi dije, ah caray, ya no supe qué es. Voy a ver si sí es lo que yo creía que es y sí es. Es nada más así como que el topercito para guardar la esponjita de maquillaje. Ya así te maquillas. Y lo guardas. ¡Ay! Está bien bonito. Quienes el hombre araña. Y pues otra cosita que me compré son estas toallitas desmaquillantes. Realmente estas las compré porque ya necesitaba. Pero luego vi este topercito que es como para meter las toallitas y que se conserven ahí como que más desguardadas. Y la verdad dije, me lo tengo que llevar. Este me costó $50 pesos, así que está súper bien. Ya así cuando se les acaben, pues reemplazan el paquetito y listo. Otra cosa que me compré porque la vi en oferta y dije, bueno, vamos a llevárnosla. ¿Por qué no? Es este cepillito que también es como que hay muchas cosas de la marca de Marvel. Entonces, pues este cepillito es de esa marca. Y costaba originalmente $70 pesos. Tenía el 50% de descuento y me costó $35. Otra cosa que cuando vi dije, eso los tengo que tener en mi casa. Sí, porque sí. Son estos tenedorcitos y pues ya saben para quién son. Son para mi baby. Son para Matías. Traen muchos. Trae 3, 6, 9, 12. Trae 12 tenedores y todos son así como de jirafita. Y a él pues le llama mucho la atención así cuando los tenedores, las cucharas o así, tienen dibujitos o así. Como que le gusta mucho. Entonces, estos están súper padres. Costaron $49 pesos. Entonces, realmente son muy baratos. Y pues ya por último me compré estas cositas que se llaman organizadores de cables. La verdad, estos también los vi ahí en TikTok y dije, sí, creo que también necesito unos de esos en mi vida. Estos tienen en la parte de atrás un pegote, el cual lo pueden pegar ustedes que en escritorio, que en una pared o algo. Donde necesiten poner los cables y ya nada más ahí se detienen y ya se ven todos más organizaditos. Y pues eso fue todo lo que compré. Me gasté un total de $673 pesos. Bueno, mi baby se gastó porque él me invitó a venir a la tienda. Él sabe que no debe invitarme si no quiere salir con deudas aquí. Pero bueno, eso fue lo que me gasté. Todas son cosas que necesitaba, la verdad. De hecho, estaba viendo que ahí su lema es eso. Pero bueno, aquí les voy a poner el lema que tienen ellos, que realmente sí aplica. O al menos en mí sí aplica. Así que si alguna de estas cositas les gustó, vayan y dense una vuelta por estas tiendas. Que en lo personal, me encantan, me encantan. Y pues ya después estaré probando todos estos productos y pues a ver qué tal salen. Sobre todo tengo intriga por las mascarillas, a ver si sí funcionan porque están muy baratas. Entonces pues vamos a ver qué tal salen. Así que bueno, espero de verdad que les haya gustado mucho este video. A mí me encanta hacer estos videos. Si quieren que haga muchos videos de estos, déjenme en los comentarios. Mándenle un mensaje a mi baby y díganle que me lleve de compras. Que a ustedes les gustan mucho estos videos y él me tiene que llevar. Y lo estoy diciendo porque mi baby está atrás de cámara si no quiere decir nada, ¿verdad? Pero sí me tiene que llevar a hacer esos videos. Así que espero que les haya gustado mucho. Si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse a caballitos si no lo han hecho y dejarme sus comentarios. Eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos hasta el siguiente video. ¿Cuánto dijiste que fue? 673. Te pueden regresar las cosas, ¿verdad?